Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten, si mis ojos no me engañan, tu belleza es sin igual Tuve una besta ilusión de tener una mujer que me hiciera valer Luego que te dibujé, yo debo de querer, con toditita mi alma Eres la gema que Dios convirtió en mujer, para vierte mi vida Por eso quise cantar, gritar que te quiero, mujer con serpita Por eso le doy mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma, eres la gema que Dios convirtió en mujer Para vierte mi vida Por eso quise cantar, gritar que te quiero, mujer con serpita Por eso le doy mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor El aplauso ahí para el festejado Eso Vamos a seguir con más temitas románticos Si alguien desea un tema en especial, con mucho gusto El aplauso para Hugo A mi vida cansada y marchita, llegaste a ver Y cambiaste a ver Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor Es por eso que quiero decir que tú eres mi todo Pero es por eso que quiero que sepa que si y me muero La-ra-ra-ra-ra-ra-ra Ahora y siempre serás en mi vida, que te viene la ilusión Y tu imagen será en existencia, como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias, son cosas que llevo Ahora y siempre dentro y adentro de mi corazón Música Ahora y siempre será ausente mi vida, eterna ilusión Y tu imagen será en existencia, como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias, son cosas que llevo Ahora y siempre dentro y adentro de mi corazón De mi corazón Gracias, gracias Hay los aplausos para el festejado, vamos a seguir con más temitas románticos en honor a Hugo Aplausos Aplausos Aplausos